Este video llega gracias a... ¿Los bailes de ahora versus los de antes? Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Esto es el Alex Vlogs. ¿Cómo les va? Le quería comentar que en 5 o 10 minutos llega mi cámara GoPro. La compré por Mercado Libre y estoy emocionado. No puedo esperar ni dos minutos más. Y nada, estaba muy emocionado. Quería que llegue ya. Pensé que iba a ser la mañana, no. Pensé que iba a ser la de al mediodía tampoco. Y ahora, dentro de 5 minutos, estoy muy ansioso. Quiero que llegue ya. Ah, le quería comentar. Ni bien llegue, voy a grabar el tema de cómo está, cómo viene y qué tal está. Quédense ahí. Bueno gente, ya llegó la caja. Ahora vamos a ver qué tal. Mercado Libre. Vamos a ver qué tal. Es más chica. Mis dos manos parece que van a cubrir toda la caja de un saque. Bueno, pasamos un cuchillo. Bueno, vamos a ir de acá. Buenos Aires. Buenos Aires. No, no le voy a pasar nada Así que esto es positivo ¿No será cámara de moto? De rueda de moto Oh my god Genial Buenísimo Ay va queriendo Qué lindo que está Bueno Soy medio inútil con este tema Ya vamos a Vamos a ver Qué tal Vamos a ver qué tal Yo lo que no entiendo ¿Por qué vino una foto de una moto De un ciclista? Esa es mi ignorancia seguro Vamos a ver Ah bueno Qué lindo Qué lindo que está Ah bueno Mirá lo que es Ahí lo tenés Ahí está Este es la Los accesorios Los pedestales Los accesorios Los cablecitos Tante Eso no es lo importante Este es lo importante Mirá Mirá Qué chico Mi mano Mi mano Nomás lo cubre Mirá lo que es Y esto hace todo Bueno Este es el control Lo más chico todavía Los accesorios Aquí Qué lindo que está Mirá Este es para poniéndose Luego qué es Precintos No sé para qué son La guía La caja Puede meterlo en el basurero No sirve No mentira Vamos guardada así Cualque cosa Se guarda para un viaje Bueno Ahí está la cámara Ahí está Bueno Bueno gente Esto le quería mostrar Es una cámara Pequeñita Muy linda Está muy buena O sea No tiene muchos Muchos aspectos Está linda Chica Portátil Bueno gente Eso le quería contar Está muy buena La cámara Me encantó Si fuera regalo Eyacularía No No mentira Si fuera un regalo Sería más bueno Pero Fue un esfuerzo Un pequeño gusto Me lo di Y ahora Tenemos por hacer Más videos En HD Bueno gente Les dejo Muchos saludos Muchas gracias Estén atentos Para más videos Para el audio Vlogs Y Un abrazo Muy fuerte Un abrazo Gracias por ver el video.